La gente sabe y conoce de lucha libre. Si tú dices que hice trampa, ¿qué te parece si nos aventamos una caída más? Máscara, otra máscara. A ver, a ver. ¿Quieren una caída más? No se oye, a mí eso no me da nada. ¿Quieren una caída más? ¡Miego! Ok, pues esperamos, si Dios quiere, el 30 de abril del 2020. ¡Nadie la es! ¡Amor! ¿Quieren una caída más? Esta gente quiere una caída más. ¿O qué? ¿Quieren? ¡Miego! 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 La foto con Yoquita Durán Alcanta agradecemos a todos los que participaron en esta función de lucha libre profesional. ¡Miero! ¡Miego! ¡Miego! ¿Qué? ¡Miego! ¡Miego! Gracias por ver el video.